entender los maps y los sets entendiendo map y set en javascript y la verdad es que los sets y los maps es un tipo de dato que existe en javascript que muy poca gente la verdad que domina no sé si sabéis cuáles son los tipos en javascript los tipos de datos y estructuras en javascript espero que os los seáis todos pero los tipos de datos los primitivos al menos los primitivos serían el undefined el boolean el number string big int y symbol también tenemos null object y function así que los primitivos serían estos que ves aquí el null es un poco es un primitivo pero es un poco raro vale el null es un primitivo lo que pasa es tiene un error que en realidad es histórico de que el type of de la instancia es object o sea el null es como si fuese un objeto pero no está bien o sea eso es un error que se cometió hay un artículo que lo explica que está muy chulo luego tienen los objetos que no sería un tipo primitivo y lo tengan las functions que al final derivan del objeto lo mismo que un array de objects tendríamos los arrays los maps los sets los week map week set date vale cada vez hay más el map y el set por ejemplo pues son nuevos así que si en este caso yo entiendo que el null nunca lo arreglaron más por un tema de no romper nada vale pero que sepáis que habría que tratarlo más bien como un primitivo bienvenido bienvenida y que no sea que sea la primera pero no la última esperemos verte por aquí mucho más dicho esto dicho esto conocemos muy de sobras los objetos los arrays no porque son los que solemos trabajar mucho pero no se suelen conocer tantos ni los sets ni los más al final tanto los sets como los maps están bastante bien porque al final lo que te permite es tener de una forma más indexada un tipo de objeto como si fuese un objeto es aquí tengo los maps que puedes tener que value pairs y lo que además te puedes guardar es en qué orden fueron insertados tienes unos métodos geniales a la hora de pues de recorrer de buscar de borrar está bastante chulo a mí sinceramente normalmente intento seguir tirando de objetos a no ser que tenga mucho 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 sentido un set o un map pero bueno están bastante bien porque mira aquí tenemos un poquito los objetos son similares a los map los dos te permite hacer que tener aquí a los valores puedes recuperar por el valor puedes borrar keys puedes detectar si alguien ha introducido aquí al final también los maps te evitan introducir la misma aquí dos veces tiene cosas no pero tienes algunas diferencias y aquí te las dicen ejemplo accidental keys un map no contiene ninguna aquí por defecto esto es muy diferente a lo que te puede pasar con un objeto porque el problema es que el objeto tiene el prototype y por el prototype te puede venir que ya te venga con algunas keys que tú no controlabas sabes o sea claro normalmente cuando creamos un objeto por ejemplo mira pues aquí estoy creando justamente estaba creando un objeto vale claro aquí como visualmente sabemos de dónde viene p pues si hago p de pues ya sé que esto pues no existe vale lo tengo controlado y mirando las keys visualmente veo que tiene una pero imagínate que tú no sabes de dónde viene este objeto no tienes ni puñetera idea y claro no sólo es difícil de saber cuáles son las keys que tiene es que a lo mejor está con el prototype te vienen keys que tú ni siquiera sabías que existían así que a la hora además de mutarlo es un poquito diferente y puede ser bastante problemático para asegurarte de que un objeto realmente no tiene ningún tipo de aquí o no tiene métodos ahí que puedan estar de alguna forma puedes hacer que sin tú querer imagínate tú dices ah pues p punto de igual hola y resulta que ya existía un p punto de sabes o sea es un poco rollo porque a lo mejor ha extendido de esto o a lo mejor tú quería meter aquí un tu string o mil millones de cosas entonces pues esto claro para evitarte este tipo de cosas tendrías que hacerlo así tendrías que crear el objeto de esta forma que dicho sea de paso es un poco rollo vale y ahí tendríamos nuestro objeto totalmente vacío porque ha extendido de nul y no de un objeto si lo hacemos de un objeto pues veríamos que es un objeto normal y corriente pero que ya tiene métodos ahí que nosotros no vemos y estamos habituados a ellos pero no es lo mismo entonces un map no contiene ningún aquí por defecto cosa que se hacen los objetos cuando los creas normalmente que a ver en el 99,9 por ciento de los casos no hay ningún problema pero está bien saberlo al final un map lo único que va a introducirse dentro es lo que tú de forma explícita le digas que tiene lo cual en un objeto si según cómo se haya creado de dónde venga cómo se mute por algún sitio si alguien le cambia el prototype o lo que sea pues puede no ser verdad vale luego tenemos también key types que puede ser cualquier valor o sea en un objeto sólo deberían ser strings o symbols lo cual está bastante bien el hecho de que un objeto pueda tener como que un símbol que los símbolos también daría para estar todavía hablando de los símbolos pero lo bueno de las keys de las de los maps es que puede ser un objeto entero pues una función o puede ser cualquier primitivo puede ser un boleano puede ser cualquier cosa y eso está bastante interesante el hecho que se puedan ser funciones esto lo que te puede permitir es hacer cierto tipo de caché por ejemplo de para memorizar como para cachear una función y decir bueno pues esta función esta referencia de esta función tiene este valor y así puedes evitarte volver a llamarlo y tal son cosas más avanzadas pero bueno que están bien saber el orden de introducción de las keys también las keys al final lo que es interesante es que están o sea te asegura el orden de las keys que es una cosa que los objetos no ocurre dependiendo del navegador dependiendo un montón de cosas pero no te puedes fiar del orden o sea tú no puedes fiarte de que cuando has hecho aquí en un objeto has hecho persona y has hecho name miguel vale y ha puesto age 30 vale más que será yo twitch y pongas aquí https twitch punto twitch punto tv barra medio de claro si tú haces un object keys de persona vale aquí parece ser que el orden en el que están las keys es primero name primero luego age luego twitch que encaja exactamente con el orden que podemos ver aquí pero claro aquí hay diferentes cosas luego pones persona punto yo que sé twitter no y ponemos miedo de otra vez el object keys y aquí podemos ver como que lo ha dejado como como si sí que tuviese sentido no o sea parece como que sí que te puedes fiar de que el orden siempre se va a seguir y que cuando lo metas pues va a estar ahí pero esto no es cierto vale nunca te puedes fiar del orden en el que se introducen las keys en un objeto en un map sí que te puedes fiar de hecho lo puedes iterar y te vas a te asegura que siempre van a tener el mismo orden aquí tienes un montón de historias ves aquí te dicen aunque las llaves en un objeto ordinario pues ahora sí que son sí que están ordenadas porque os digo que depende del navegador esto no siempre ha sido el caso y el orden es complejo así que es mejor pues no fiarte de esta propiedad bueno que tiene un montón de bueno lo mismo con for in yo he utilizado el object keys pero hay diferentes formas de que puedas iterar la lista de keys y no te puedes fiar en cambio con el map sí que lo puedes hacer de hecho con el map pues lo puedes iterar tú podrías hacer el for off y ahí siempre vas a tener exactamente lo mismo vale el tamaño esto está bastante bien porque sí que tienes con los maps pues con los maps tú puedes hacer vamos a hacer aquí un map const map new map vale y hacemos map punto set y le decimos por ejemplo pues name le ponemos miguel vale y aquí tendríamos el map punto 6 que el map punto 6 lo que te dice justamente cuál es el tamaño que tiene el map si tú vas metiendo más le decimos 30 por ejemplo vale pues podemos ver que nos va diciendo siempre el tamaño o sea tienes como una propiedad especial que te va a decir el tamaño eso está genial porque es una cosa que el object no tiene tú no puedes si haces el object y le dices persona por ejemplo aquí vamos a quitar este vamos a quitar todo esto y tú le dices persona punto length vamos a quitar esto que se vea ves bueno ni siquiera lo ves porque no se ve nada del length no te puedes fiar no porque eso es una propiedad que es de los arrays para poder conseguir realmente la longitud digamos sólo el número de de key values que tiene el objeto podrías hacerlo de diferentes formas pero tendrías que hacer unos equis transformarlo en un array y entonces hacer el punto con el map es mucho más sencillo mucho más fácil y la verdad mucho más cómodo así que y tiene tiene más métodos sé que la verdad es que a la hora de iterar también a la hora tiene mejor performance y lo que haces es añadir es mucho más rápido a la hora de añadir incluso de borrar que en los objetos a la hora de borrar es un poco rollo no porque cuando quieres borrar de un objeto puedes hacer diferentes cosas por ejemplo podrías hacer un delete persona punto name pero esto esto es esto es el mal hacer un delete tiene bastantes problemas en el tiempo en el compilador de javascript y le quita bastantes optimizaciones entonces lo que se suele hacer para evitar esto es lo de poner el ponerlo en undefined por ejemplo vale pero claro si tú lo pones en undefined fíjate que yo lo he puesto el name lo pongo en undefined y aún así el length me dice que es tres o sea es que undefined es un valor entonces es undefined pero a la vez está definido es un poco raro en cambio con el con el delete persona punto name ves sí que puede sí que pondría que es dos pero ya te digo que el problema de tú hacer un delete es que es todo aparte que v8 no lo recomienda porque no puede optimizar el código de javascript cada vez que un delete pues entonces pues tienes una un problemilla de rendimiento es una pena pero esto pues no te pasa con los maps vale porque con el map pues tú al final puedes hacer el delete ves aquí le puedes decir map 1 punto delete le dices aquí y ya está y el size pues habrá cambiado o sea lo podemos ver en un momento hacemos papá tenemos esto por aquí y aquí haces punto delete delete y le decimos name y ahora si miremos el size en este sentido digamos que la api es aquí podemos tener que tenemos la api es mucho más cómoda depende yo creo que los maps van muy bien especialmente si tienes que hacer mucho añadir y borrar vale añadir y borrar suele tener bastante mejor rendimiento suele dar bastante menos problemas en este caso es que los objetos en realidad no están muy optimizados para esto que los objetos no están tan pensados para estar borrando keys constantemente vale así que si tienes que hacer ese tipo operación mejor un map y bueno performance bueno aquí mira lo dice no tontero mensaje for free con aditions and removals vale for free con pero a ver que sí que puedes meter alguna no pasa nada pero para removals ahí sí que está el problema el problemilla vale y luego es serialización y parsing aquí podemos ver que sí que el problema que tiene map es que no tiene una serialización nativa sabes o sea tú no puedes transformar de forma nativa o sea sí que lo puedes transformar pero no tienes no tienes un método digamos que ya sería increíble no o sea faltaría un método que fuese más punto tu jason por decir algo y que esto pues lo transformas en un jason o un objeto o lo que sea yo la verdad que me extraña que en ningún momento lo van a o sea que no tenga un más punto algo si necesitas este tipo de métodos seguramente te puedes dar más a cuenta que utilices un jason están bastante chulos mira este esto es una cosa que está es que la api es mucho más más easygoing sabes es una api mejor pensada o sea aquí tenemos por ejemplo todos los ejemplos de la api de map y es que pues son una maravilla o sea crea los contactos le creas un nuevo map dices contacts punto set a la key jesse pues le añado este este valor vale que básicamente es un objeto ahora puedes preguntar tiene contactos en la key jesse ves y te dice true o sea es que es bastante genial pero luego tienes puedes tener otros no otros problemas pero lo bueno que tiene los objetos pues es que tienes el object keys tienes un montón de cosillas que en este caso te pueden ayudar claro aquí al final también puedes hacer el object contacts pero este no te funciona vale ya no puedes decir objects punto keys y tal o sea digamos que a veces sí que pueden solaparse pero hay veces que a lo mejor un objeto puede seguir teniendo sentido vale que es que hay gente que dice ah pues a partir de ahora voy a utilizar maps para todo bueno vamos a calmar no vamos a calmar no por ejemplo añadir mucho y borrar mucho maps pero si tienes que hacer mucho de buscar de hacer introspección y cosas así pues los objetos siguen estando bastante interesantes no hay que olvidarse de ello porque al final si quieres hacer las keys también está bastante bien aquí ves o sea hay muchos más métodos tienes el de las keys devuelve todas las keys he puesto contact vale y aquí pues tendrías un iterador pero cómo funciona el iterador puede ser un poco más rollo a lo mejor si estás habituado a convertirlo fácilmente en un en un array y a lo mejor ya tienen métodos que hacen la introspección con un array con mil millones de cosas así que bueno tenlo en cuenta bueno aquí tenemos los iteration methods tienes el de keys el de values el de entries que son exactamente los mismos que tendrías con el con el con el con el objeto vale el object punto keys oje punto values oje punto entries vale y tendrías el for each que este también está bastante bien no tienes directamente el map obviamente vale no no puedes utilizar directamente el map ya sería increíble pero tienes el for each que sí que se puede iterar porque al final hay que tener en cuenta que tanto el set como el map como todo esto la idea es que sean iterables la verdad que con lo del for each eso sí también es una ventaja que tienen los objetos que tampoco es un iterable directamente sino que o tienes que hacer una iteración a través de las keys o un object keys o el entries o lo que sea la verdad que lo mejor que tiene para mí es justamente la api que es mucho mucho más cómoda la performance especialmente mira con lo iterando con el for off la relación con arrays aquí tendríamos para crear a esto claro se puede crear el array así efectivamente hacia ello a ver vamos a ver si podemos crear un array así yo creo que se puede crear así directamente hombre pues claro si puedes crear un array es que es lo bueno que sean iterables que es que al final gracias así o el array from no contacts y ya estaría y aquí lo teníamos con un array solo que ten en cuenta que te hace como entries vale o sea cuando lo creas un array claro para que un objeto sea como un array y se quede con tal información pues lo que te hace es un array en la que cada posición tiene dos posiciones el primer elemento sea el aquí y la segunda al value esto es como si hubiéramos hecho básicamente contacts punto entries vale que hace algo parecido solo que aquí te lo devuelve con un iterador claro no te devuelve un array te vuelve un iterador pues eso al final no he comentado el artículo de la mujer está que me parecía que tenía todo súper buena pinta y no lo no lo he leído pero bueno ya está explicando exactamente lo mismo de todo esto entiendo que está explicando exactamente lo mismo a mira esto está bastante bien que a la hora de crear un map le puedes pasar directamente ya algunas entradas vamos a hacerlo como si fuese en entries también vale y aquí más punto 6 map vamos a hacer el punto más con el punto y coma y ahí lo tendríamos vale se lo puedes pasar pero lo podéis ver aquí que es como entries no o sea estás utilizando la una rey y cada elemento tendrías la key y el valor que esto pues puede ser lo que tú quieras también podría ser name lo que sea sea pues es un objeto también puede ser el valor lo que te dé la gana dice la sintaxis es la misma que llamando a los y de entries en un objeto o sea que tiene que ser entre es que al final es la única forma de que de una forma como una rey le puedas decir toda esta información ah mira ves el set con un true y podemos ver que el true pues funciona perfectamente o sea que está bastante bien a ver un una cosa que es que puede ser no problemática pero que también tienes que tener en cuenta que un objeto tú le puedes pasar la key pero la key al final siempre o sea si tú creas un objeto vale como persona persona y le pasamos el 1 y ponemos hola pues claro el persona 1 es lo mismo o sea está aquí del número y del string es lo mismo pero en el caso del map no no son lo mismo o sea hay que tener en cuenta que está aquí que es un string y está aquí que es un número son dos keys que son diferentes o sea si aquí miramos el map size pues veremos que dos vale y hay que tenerlo en cuenta también que esto es una cosa también que los objetos no pasa a ver esto suele tener cosas buenas y malas normalmente normalmente suelen ser malas en el sentido de que no estás controlando a mejor bien el tipo de datos que estás utilizando como aquí pero bueno hay que tenerlo en cuenta que en el map pues esto no pasa que si esto sí que es bastante importante y que bueno lo que hemos dicho antes no que en el map podemos utilizar aquí pues hasta una función y todo para decirle que esto sea lo que tenga que ser y aquí podemos ver que la key es una función así que ahora si volvemos a crear esto vamos a ver que nos va a volver a crear una cuarta porque estas dos funciones son distintas vale o sea es que aunque la función esto es súper importante vale esto es lo típico de referencia valor o referencia cada vez que creamos una función o cada vez que creamos un objeto por ejemplo pepito y aquí como aquí otro objeto y le ponemos pepito claro pues aquí lo que podemos ver es que tenemos dos keys diferentes que parecen iguales pero no son iguales porque son dos objetos que referencian a un objeto diferente en la memoria están apuntando a diferentes lugares así que tenlo en cuenta que esto no ahora va a empezar aunque hacerte un objeto no te va a empezar a hacer la magia de decirte así este objeto es es este objeto que tiene estos valores no 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 ten en cuenta esto que lo va a mirar por referencia si lo guardas y lo utilizas dos veces aquí sí que puedes ver que entonces sí que tiene en cuenta porque la referencia es la misma al utilizar el mismo objeto dos veces le he puesto pepito voy a poner aquí en ganito para que lo veamos se va a quedar lo que estamos haciendo aquí al final es actualizar el anterior vale pero si en lugar de esto pues le pasamos directamente el objeto son dos objetos que aunque los dos son vacíos pues son diferentes y por lo tanto tendríamos pepito y menganito súper importante pues eso ya se da la chapa que os parece ya se da la chapa qué es lo que estás haciendo con el punto y coma antes del map muy buena pregunta el tema es que cuando no utilizas punto y coma al final hay que tener en cuenta que si inicias una línea con con esto vale si inicias una línea con corchetes con paréntesis bueno voy a hacer un poco más grande para que lo veáis bien vale si inicias una línea con con corchetes con paréntesis con llaves seguramente tienes que poner un espera un punto y coma al final vale pero lo puedes poner al principio también y que a ver espérate bueno claro que no esto no tiene sentido pero este sí que tendrá este sí que tendrá sentido todos vale por eso lo pongo al principio pero esto es una regla que una vez que la sabes pues ya lo tienes siempre en cuenta yo muchas veces lo hago así que tienes por ahí si tengo las extensiones pero ya haría algún día un un vídeo en youtube quería hacer el vídeo en youtube pero al final nunca lo hago puedes volver a enviar el link de tania creo que te han pasado por ahí no para qué sirven los objetos en la vida laboral lupus o sea para todo los objetos son dios a ver los objetos sirven para para todo o sea al final es un un tipo de dato que por ejemplo es que bueno este aquí tienes un ejemplo persona pues aquí tienes toda la información de la persona es que al final no habría otra estructura de datos si quitamos estructura de datos que se le parecen como en este caso los maps pero claro el problema que tienen los maps es que o lo bueno que tienen los objetos es que los objetos al final el json es javascript style object notation o sea los json en realidad están basados justamente en la sintaxis que tiene un objeto en javascript por lo tanto cualquier api que se precie cuando tú hagas una petición si tiene información vas a tener seguro array con objetos bueno a ver puede haber diferentes tipos de datos pero lo más típico por ejemplo los resultados pues vas a tener un array de resultados y cada resultado va a ser un objeto con la información no te puede devolver por ejemplo la api un map vale no tiene sentido si te podría devolver las entries pero bueno no creo que empecemos a ver ahora que las apis empiecen a devolverte arrays de arrays porque no tiene mucho sentido y porque creo que al final el json va a sobrevivir durante mucho tiempo los objetos no sirven para nada el que los programan c sí eso sí eso ya sí que te digo persona en json versus clase persona cuál es mejor son dos cosas diferentes son totalmente cosas diferentes o sea como he dicho justo lo que estaba explicando ahora tú no puedes devolver desde una api una clase no tiene sentido no es un tipo de dato que pueda devolver una clase al final es como un contrato que puedes como puedes tener como métodos como lo que sea pero aunque se puedan solapar un objeto y una clase en algunos casos de uso en muchos otros pues no tienen no tienen o sea no sirven para lo mismo al final con una clase podrías hacer podrías adaptarte más a tener instancias y tal y con un objeto te puede costar más al final tendrías que hacer una programación a lo mejor puedes hacer una programación más funcional por ejemplo los objetos tus streamers se quedan guardados en algún sitio sí sí durante equis tiempo pero twitter os borra claro después de equis días o meses lo que tengo justamente es un youtube es un canal secundario donde voy subiendo cositas que le puedes mirar es me do life de hecho hoy voy subiendo un montón de cosas por ejemplo hoy he subido el callbacks versus promises y esto de poder entender esto esto justamente viene también de un live así que ahí lo estás le puedes echar un vistazo